Muchos valoran que el presidente de los Estados Unidos sigue cumpliendo sus promesas en sus primeros 100 días de gestión de gobierno. Libera 912 millones que la pasada administración del expresidente Donald Trump tenía retenido. La realidad es que ya fueron liberados y deberán ser utilizados para la reapertura de escuelas públicas y privadas en la Isla del Encanto. La realidad es que ya Puerto Rico comenzó a reabrir algunas escuelas y las autoridades del Departamento de Educación en los Estados Unidos está comprometido en apoyar la iniciativa de la Isla del Encanto para garantizar el uso eficiente y efectivo de esos fondos para servir a los estudiantes, incluso para reabrir escuelas de manera segura y maximizar el tiempo de instrucción en persona. Cabe destacar que también muchos puertorriqueños no están de acuerdo con las reaperturas en este momento de amenaza por nuevas variantes. Sin embargo, sí están de acuerdo con los fondos porque con eso se pueden ir reconstruyendo las escuelas que fueron devastadas por los diferentes fenómenos de la naturaleza que incluyen los recientes terremotos y el pasado huracán María. Vanessa Vásquez, América al Día.